Y el ofrecimiento fue a mí. ¿Y casualmente qué fiesta del diablo fue eso? No, no, no. Fue una fiesta del diablo. ¿Por qué decirlo ahora? Porque yo quiero decir al mundo que no se jueguen con eso, que Satanás sí existe, que Dios existe, y que para qué tú venderle al mal diablo si todo lo que tú vienes no te lo puedes llevar. Pero a propósito de eso, y la mayoría de los países, principalmente latinos, se habla de eso. ¿Se puede identificar aquí aparte de la propuesta que te hicieron a ti? Pero nosotros no podemos señalar a alguno que tú tienes negocio con el hombre aquel. No, yo no puedo hacer eso. Pero tú no te habito con ellos, porque Sata te dijo. El viejo Sata te dijo. Te iba a meter en un grupo. Me mandó fulano, pues eso era comentado, Satanás, no, 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 le mandó una gente. Fulano me dijo que tú estabas en... El maligno siempre trata de captar almas. Yo estoy contándole. Es más, voy a hacer una revelación. Ateos. Voy a hacer una revelación. Yo estoy contando mi historia, pero yo te aseguro que no pasan cinco años donde todas las personas que dijeron, Jeffrey está loco, tiene problemas de droga, está alucinando, se van, van a tener que pedir excusas. Porque esa persona va a dar sus testimonios. Y el pastorado debe ser responsable porque es un secreto a voce desde Juan Luis Guerra. Saben quién es esa persona. Y han orado por él y han ido a hablar con él. Lo que pasa que... ¿Y qué es lo que hizo esa persona? ¿Qué hizo? O sea, ¿qué fue lo que propuso? Aunque no sé. Es lo que te propuso la persona. No, que yo vendiera mi alma a él y que él me iba a dar todo lo que yo, mis sueños, él iba a lograr que Dios no da fama, que Dios no da dinero. Inclusive me mencionó, tú ves fulano, 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 que no han llegado aquí. Tú tienes el talento para pasar ese nivel. Y si tú vas a artistas, por ejemplo, si tú analizas a Juan Luis Guerra, el talento que tiene Mark Anthony, por ejemplo, Alejandro Sams, Romeo Santos, tú dices, pero yo tengo un nivel, pero hay otro nivel donde muchas personas que no tienen talento son más grandes que ellos. Entonces, esto es real. O sea, la masonería, el ocultismo, es real. Y yo decidí enfrentarlo y decir al mundo que él no me puede tocar, que yo voy a lograr mi sueño porque sí, yo estoy con Dios. La Illuminati del equipo. Lumi, dale, Lumi. Justamente. Ay, ay, ay. Lumi, conecto contigo. Claro. Tú eres Illuminati. No, no. Fanática, fanática. Soy conocedora de todo eso. Ella no paga el diezmo. Estoy explorando. Y justamente por ahí, no, no, que me gusta investigar eso. Entonces, justamente por ahí va mi pregunta. La gente lo toma literal, como que fue que el diablo se le apareció con cachito. Lo que entiendo es que pertenece a una élite, la persona. A eso a qué te refieres exactamente. O sea, la propuesta que se te hizo fue Illuminati o sea, es así, por ahí que va la cosa. Sí. Tú ves. Y me dicen loca. Adelante. Es que ella quiere que le inviten. Todo el tiempo quiere que le inviten. Usted se parece a una planta que yo tengo en mi casa. ¿Una planta? ¿De cuántos kilos? Silenciosa. Ah, ok. No, no, no. Silenciosa. Ay, lo que era y no sé. Él no oye el programa. La provocó. Todos pueden hablarme. Es el fatality del programa. Mire, no le parece que yo respeto el testimonio y creo firmemente en lo que él está diciendo. Sí, por tu brujera también. No, no, pero es verdad. No, no, no. Ah, qué brujero, Manolo. Usted es el planteo. Pero, bueno, hablaste del tema de la pandemia, de lo que significó y de lo necesario que fue que Dios nos diera un stop y que sobre todo fue importante para que todos miráramos hacia adentro. y mucho se ha dicho y mucho se ha dicho que la pandemia marca un antes y un después en la vida de absolutamente todo el mundo. ¿Qué marca en la vida del Jeffrey? ¿Qué es lo que el Jeffrey no vuelve a hacer después de haber vivido este año? Yo no soy de arrepentirme de lo que hago porque soy una persona que trato de caminar por los senderos correctos. ¿Qué queda atrás? La inseguridad, puedo decir. Soy más seguro, más sosegado. Creo más en mis salas. Satanás en un momento marcó mi... Me decepcionó. Me decepcionó porque me hizo creer que yo no podía lograr mi sueño, que Dios no me iba a dar éxito. Y eso me... me paró. Y me arrepiento quizás de eso. En pocos días salgo y lo que está pasando en mi carrera es maravilloso. Pero hay un... un proyecto de vida. Yo tengo un proyecto de vida. A mí me duele en lo más profundo de mi corazón la imagen hacia dónde va mi país. Perdimos el norte. No tenemos identidad. No hay valores. No hay pudor. Eso me molesta. Y mi proyecto es de culturas porque yo entiendo que la cultura es el eje transversal de toda transformación revolucionaria. Un pueblo sin cultura merece lo que estamos viviendo. Y el pueblo hay que sensibilizarlo con la poesía, con la literatura. Y vamos a un rumbo muy feo. Es muy fácil arremeter con la música, con la gente joven... Con los urbanos. Con los urbanos. Cuando el gobierno tiene una responsabilidad con nuestros ciudadanos. Y hemos estado huérfanos de cultura. Hasta que la cultura no sea un problema gubernamental. Y le hago un llamado por este medio a nuestro presidente electo, Luis Abinadel, que vamos a invertir más en cultura. Vamos a trabajar con nuestra joven, con nuestra gente joven. Porque, por ejemplo, es muy fácil acabar con la música. La música no es mala. Yo no estoy de acuerdo con censura, con censurar. Yo lo que estoy de acuerdo es que sí debemos formar a nuestra gente joven. que hayan leyes claras y políticas claras para los medios. Aquí cualquiera toma un micrófono y habla. Cualquiera es comunicador. Cualquiera es periodista. Entonces, yo entiendo que debe haber una regla y regirse por los buenos valores, los buenos principios, la dominicanidad. Y, por ejemplo, personas como Soy la Luna, esa gente que tiene esa capacidad, deberían estar formando a la gente joven. No ignorarla, no sacarla de los medios. Entonces, yo trato de... Dije, soy la tu mamora y compiste el cruz, ¿verdad? Tú estás loco. Y es fácil. Con Ilvin, no. ¿Dónde el diablo? Pero tú vas a seguir jodiendo con el mismo tema. Sí. Jeffrey, tienes un nuevo tema, un nuevo sencillo. Gracias por traerme esa cartera. Te combina, Manolo. Gracias por traerme esa cartera. Tienes un nuevo sencillo. Yo te traje esa cartera. No, no. Ahora es mal. Fatality me trajo. Hablan del nuevo sencillo que tienes y eso es donde la gente lo puede conseguir, como debe ser. Sí, por ejemplo, vengo con una canción ahora que tiene mucho que ver con lo que se está viviendo. Qué pena la canción de Ozuna. Acabamos de trabajar la canción a mi manera que funcionó muy bien. Qué bien. No pensé que esa canción iba a dar tanto con una canción que es muy adulta, que no hace conexión con la gente joven. Pero esta canción ya... Qué pena. Ahí yo trato ya de dar el paso ya más urbano, merengue mambo, un merengue que va de acuerdo a los tiempos, que tiene su toque de Omega, Sujeto, Toño, el Jeffrey, un merengue de ahora con letras y tiene rapeo, o sea, colores que hacen sentido con lo que está pasando. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿De quién? Si me pasé, si me pasé, dímelo para devolver. No, no, está bien ahí. Está bien. La plataforma digital es la que está disponible. Exacto. Yo soy uno de los artistas más organizados del merengue. Creo que el que... Demuéstralo, demuéstralo. Todas mis tiendas digitales, Spotify, Dress Music, Apple Music, mi Instagram, Jeffrey El Cantalindo, mi canal de YouTube, mi fanpage de Facebook, Jeffrey El Cantalindo, mi Twitter, Jeffrey El Cantalindo. Estamos en todas las plataformas. Es verdad. Usted se va a Google y dice, redes del Jeffrey, aparece todo ahí. Tú le dices así, Si tú no tienes dinero es porque tú lo botas. No lo tiene, tiene. En un momento cuando estuve un poco deprimido por lo que me estaba pasando, yo escribí una canción que me gustaría dar a leerse. Dale, dale. Y hasta la puede bailar con Fatality ahí. Yo no me doblo porque soy de hierro. Yo no me doblo porque soy de Robles. Yo no me doblo porque tengo a Dios conmigo. Y si él está conmigo, queme quién contra mí. He resistido a los embates de la vida. He resistido a las traiciones y mentiras. Y han intentado destruir a mi familia. Yo sigo adelante porque estoy con el de arriba. Yo resistiré. Me levantaré con frente en alto, firme y sin medida. A mi fanaticada yo nunca la defraudaría. Yo vengo con Mambo, música buena porque sigo arriba. Que hablen y que comenten. Ellos no saben que la crítica me mantiene. Ellos hablan de mí para lograr su rating. Si no me critican, ay Dios mío, ¿cómo vendo? Que hablen. ¡Bien! ¡Buen cierre de Jeffrey, el cantalindo! Gracias Jeffrey por estar con nosotros. Gracias, gracias. Un honor para nosotros. Deseaba venir hace mucho tiempo. Chévere. Seguimos con el mañanero. Lava de jubil. 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 Gracias.